Les voy a hablar, señores, pero primero, primero voy, se les atiende, primero voy a pedir un emoticón de salvavidas, un emoticón de salvavidas. ¿Ok? ¿Tú? Diego Garzón. ¿Salvaste la vida de alguien querido? Sí, señor. Tengo unos salvavidas de concreto, divinos, cuando quieras te presto uno. Mira, ¿cómo les parece que Diego Garzón, el gran actor, al que vimos cuando vivas conmigo, en metástasis, ganador de India Catalina, en fin. En el general Naranjo. En el general Naranjo, un hombre que se ha hecho un nombre en la actuación, dijo, pues llegó la pandemia y yo me voy a quedar sentado. Pues no, señores, no se quedó sentado, se ha puesto a trabajar con un amigo suyo. ¿En qué? Pues vea esta nota y ponga mucho ojo porque le puedes llegar a tocar la puerta de su casa. ¡Ay! ¿Cómo me hicieron? ¿Cómo están? Mucho domingo, pues. Vamos a ver a camellar. A camellar en la flacucheta sabroso. Un abrazo para todo mundo. Él es Diego Garzón, un actor que ama trabajar. No le gusta perder el tiempo y aunque aparezca en televisión, no se ha creído el cuento de la fama. Por eso se le mide a todo. Ese es un tema que eso ya va como muy en la ideología de cada quien. Pues yo lo respeto mucho al que no le gusta, pero a mí me encanta trabajar y pues esa es como la idea, ¿no? Igual la idea es trabajar honradamente, que es lo importante. En mi casa desde muy pequeño, cuando estábamos pelados, nosotros vendíamos arepas en la calle, en Cali, en un puesto de arepas en la esquina. Y luego vendíamos puerta a puerta en las calles. Y yo me acuerdo que en esa época, pues mi padrastro, que era la persona que vivía con nosotros, él nos pagaba como 300 pesos por un paquete de arepas que vendiéramos. Y de esa manera me pagaba mis viajes para casting, para venir a casting, a hacer casting para series y eso. Por estos meses en los que Diego no está trabajando en actuación, debido a la pandemia del coronavirus, decidió darle un buen uso a su moto. Como se le mide a todo, está entregando los domicilios de un restaurante de comida del Pacífico. José, él es como mi mejor amigo, es un parcero mío, y él es chef. Y resulta que siempre he sido muy apasionado por el tema de la cultura del Pacífico. Y resulta que él creó un mercado del Pacífico virtual. Y en este mercado del Pacífico trabajamos juntos de la mano. Yo tengo una línea de mis artesanías por medio del mercado del Pacífico. Y yo también entrego los domicilios. Y hacemos también los dos, entregamos los domicilios. Y cuando la gente también pide, pues, las comidas vienen hasta acá, es lo que cogen. Y pues de esa manera también mantenemos el sistema del mercado del Pacífico. Yo estoy empezando, mira cómo va quedando. Desde hace 15 años, Diego es artesano. Y cuando no está entregando domicilios del restaurante, se pone a tejer manillas que vende allí. Y siento que de cualquier manera hay que hacerlo, ¿no? Estamos en plena supervivencia todo el tiempo. Y creo que de esa manera lo podemos lograr. Trabajando, apoyándonos, creando ideas. Aunque Diego siempre lleva puesto su tapabocas, muchas veces cuando entrega los domicilios lo han reconocido. Es que esos ojos claros son inconfundibles. Pues en algún momento sí me han reconocido y me han pedido fotos en los domicilios. Es chévere. Y pues la gente me felicitan, les parece chévere que esté trabajando. Así es Diego Garzón, un caleño sencillo, berraco para trabajar y que es ejemplo para muchos colombianos. Listo, domicilio entregado. ¡Wow! ¡Bravo! ¡Esa es la actitud! ¡Fantástico! ¡Así es que se hace! ¡Exanta! Lo que dijo Mari Méndez, muy cierto, esa es la actitud. Además, me encanta como le salta esas palabras de su padrastro, que le ponía a trabajar desde pequeños y que desde pequeño le gusta el trabajo. Ahí es donde Frank Solano ha insistido, toda la realidad que estamos trabajando en televisión, que todo depende también de la crianza. La crianza lo hizo llevar a que no se dejara hundir ni en temores ni en miedos y más bien sacó toda la fuerza para poder trabajar en algo digno. ¡Digno! Y el trabajo, ningún trabajo deshonra. ¡Ojo! Ningún trabajo es deshonra. Y hay que buscarle la comba al palo, porque mientras otros están esperando la llamada que no ha de llegar, este dice, mientras la llamada llega, yo tengo con qué pagar mi teléfono. Ah, sí, la plata y la plata. Total, y es que uno no puede llegar al supermercado, mire, es que yo soy famoso, es que yo tuve, es que yo fui, es que yo hice. No, mi amor, eso hay que tener billetico en la cuenta. ¡Mis amores! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!